La propietaria es una persona que se lo rente, que se lo rente es otra cosa. Pero el negocio es de él. Tiene el derecho de pedir la propietaria. Pero no hay un poquito de interés. Yo considero que no. ¿El regidor pidió algo a cambio? ¿O usted apreció algo a cambio del permiso? Primero me ofendes, y discúlpame que te lo diga, porque nunca permitiría eso. Tengo tres años y yo creo que me conocen lo recto que he sido, y sí me ofendes, porque no se trata de eso, ¿qué me ofreció? ¿Cómo qué? Si yo ya voy de salida, yo creo que es una falta de respeto. Ninguna negociación política. Yo me retiro a partir del 10 de octubre, y se me hace que es una grosería de tu parte decir eso. La verdad. Disculpame, alcalde, no es personal. No, pero chiquita, pero discúlpame, pero decir yo que si me ofreció algo, disculpame. En cuestión de negociaciones políticas. Pregúntale a él mejor, pregúntale con todo usted.